Muy buenas a todos sabemos perfectamente que no podemos cambiar la tecnología del alumbrado de nuestro coche sobre todo en corto alcance está prohibido por el reglamento de circulación vale en este vídeo vamos a explicar por qué no se puede cambiar y vamos a dar una demostración científica de qué ocurre cuando cambiamos por ejemplo el foco europeo por una halógena o cambiamos xenón por halógena o led por xenón no podemos cambiar halógena por xenón no podemos hacer ningún cambio de este tipo en el vehículo puesto que vamos a provocar el deslumbramiento de los conductores que vienen de frente y eso afecta a la seguridad vamos a ver vamos a demostrar por qué cuando el fabricante diseña una superficie reflectora y da exactamente igual que sea una superficie compleja como esta de aquí que pertenece a un faro de led de altas prestaciones dejo por aquí el enlace y o una superficie elíptica como esta de aquí vale aparece en esta superficie un foco geométrico foco geométrico pero es que también aparece lo que es un foco luminoso foco luminoso en ese foco luminoso es donde se coloca llega a parar lo que es la fuente luminosa si es led pues led si es halógena pues el filamento de la halógena y si es xenón pues lo que fuese vale ocurre que cuando sustituimos una por ejemplo en este caso una halógena h1 por una de led h1 no llegan a coincidir estas fuentes luminosas no coinciden o como ocurre aquí esta fuente de led es mucho más grande que en la del filamento además el filamento da luz por todos lados y aquí el led no está dando luz ni aquí ni aquí solamente da por estas dos caras bueno el caso es que al sustituir por ejemplo halógena por led los haces de luz aunque lleven tapa luz vale aunque lleven tapa luz los haces de luz van a salir de su posición de foco luminoso para el cual está diseñado y se van a reflejar en direcciones no deseadas vale de tal manera que van a provocar el deslumbramiento de los conductores que vienen de frente y vamos a perder eficiencia puesto que estamos tirando la luz hacia arriba en vez de tirarla hacia la calzada que es lo que nos interesa de hecho el viseno motorizado que utilizan las ciclomotores es lo que hace es cambiar la posición del foco luminoso al poner largo alcance la bombilla se desplaza unos milímetros hacia adentro el foco luminoso también se desplaza y los haces de luz los lanza más lejos esta sería la explicación geométrica vamos a ver ahora la explicación o vamos a demostrar que esto ocurre así realmente para demostrarlo simplemente he puesto un faro en frente del regloscopio ahora mismo la bombilla que tiene es la halógena y podemos ver perfectamente en el regloscopio el corte de la luz se corta correcto no sobrepasa las líneas desde el deslumbramiento y bueno pues se tiene regulación de altura y tiene regulaciones hacia derecha y hacia izquierda vale esto sería lo correcto lo válido si no tenemos regloscopio por cierto os dejo aquí arriba un enlace al regloscopio su función composición funcionamiento si no tenemos regloscopio podemos proyectar sobre la pared ahí igualmente debería de verse ese corte de luz aquí no se ve bien claro a la derecha en el regloscopio se ve mejor pero aquí el flanco derecho no se ve claro vamos a ver ahora el corte de luz al sustituir la bombilla halógena por la de led bueno ya hemos sustituido la halógena por el led y bueno la luz es mucho más blanca más bonita más moderna la bombilla led ni siquiera cabe no pudiera ponerle la tapa pero bueno son los de menos fijémonos en el corte de luz no se aprecia el corte de luz a ninguno en el regloscopio vale la luz sale dispersa sigue más blanca pero sobrepasa las líneas de deslumbramiento en el regloscopio tiene no tiene ajuste a pesar de tener los tornillos de ajuste del faro tanto a derecha a izquierda como arriba y abajo esto no tiene ajuste posible visto sobre la pared pues sería esto es una mancha de luz sin corte en ningún lado todo esto es de alumbramiento debería haber un corte de el claro oscuro en esa zona como conclusión este sería el corte de la de luz de la alumbrado de cruce o corto alcance vale bueno podemos observar que aquí en esta región falta un poquito de intensidad luminosa pero quizás deberíamos de empezar por cambiar la bombilla que creo que tiene más de 30 años como todo lo que tengo en el taller y y lo más importante es que esta región de aquí está oscura que es la que provoca el deslumbramiento a los conductores que vienen de frente esto es en cuanto al ógeno en cuanto a led pues y esta sería la proyección de la bombilla led en vez de la halógena h1 vemos que el corte de luz bueno que aparece en una región por encima de la línea de deslumbramiento que está alumbrada bastante alumbrada y que bueno esto va a provocar el deslumbramiento de los conductores que vienen de frente por ese motivo está prohibida su uso en españa la sustitución de una tecnología por otra también podemos apreciar aquí una región donde hay un exceso de alumbrado este exceso de alumbrado va a provocar que se refleje la luz en las líneas de la cruzada y provoque fatiga al conductor vale pues nada más no cambiemos de tecnología así sin más y espero os haya gustado nos vemos el siguiente vídeo